Locura Sobre la playa el dolor llevó Tu silueta la luna es rímpico Sobre la playa el dolor llevó Y tu mirada la noche brilló Que nunca se apagó Y tu mirada la noche brilló Que nunca se apagó Eso, eso Dime cómo podría lograr De mi mente tu voz borrar Dime cómo podría lograr De mi mente tu voz borrar Y la marea tu andar llevó Hasta Puerto Manantial Y la marea tu andar llevó Hasta Puerto Manantial Y tu mirada la noche brilló Con un recuerdo Que nunca se apagó Y tu mirada la noche brilló Con un recuerdo Que nunca se apagó Yo no con un recuerdo Que nunca se apagó Que nunca se apagó Amiga, Dios Gracias por ver el video.